La única definitivamente con muchísima pasión. La única definitivamente con muchísima pasión. La única definitivamente con muchísima pasión. Fue un proyecto maravilloso donde el plasmar batallas en la pantalla, el hacer barcos, los piratas, la moda. El 1720 no se había tocado para nada en la empresa. Entonces teníamos que crear todo, desde los peinados, el vestuario, la escenografía, los colores de la escenografía queríamos cambiarlos para que fuera diferente a lo que habíamos anteriormente hecho en las otras telenovelas de época. Y pues también nuestra gran ciudad que hicimos de San Fernando, maravillosa. Pero en este caso hicimos San Fernando en Xochimilco. Hicimos otro lugar de piratas en Pachuca. Y otro en Acapulco, en Coyuca de Benítez. Y es un melodrama, es una novela muy, muy escrita, muy audaz. Y que tiene un contenido como no nos podríamos imaginar. Es un contenido fuerte, es un contenido de emociones, de amor, de intriga, de acción. Creo que es un melodrama impresionante y muy completo. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Algo, me parece espectacular en cuanto a todo, en cuanto al libro, en cuanto a dirección, en cuanto a actuación, en cuanto a producción. Me parece que es algo, es un producto de una factura realmente maravillosa. Está muy bien pensada, todos los personajes están escritos de una manera muy refinada, muy bien hecho. El lenguaje de todos los personajes es el adecuado. En unas situaciones muy ricas, está mostrando un México de hace 200 años, cuando las cosas eran distintas. Tiene los estándares más altos de calidad en cuanto a imagen, en cuanto a historia, una historia increíblemente contada. En cuanto a realización y producción, creo que es algo para sentirse orgulloso de haber tomado parte de una novela con este despliegue y esta producción. Es un producto que fue hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación. Y es un producto que está hecho no solamente para que la gente lo disfrute, sino para que la gente se sienta inteligente. Es una historia en donde la gente va a encontrar mecanismos para poder identificarse. Es un producto que tal vez fue criticado por ser un producto arriesgado, por ser algo nuevo, por ser, atreverse a ser una película para la televisión. Y yo creo que nos marcó a todos los que participamos en Pasión. Nuestras vidas es antes y después de Pasión. Bueno, pues Pasión no ha sido una telenovela realmente fácil porque nuestra materia prima, que es el libreto, que es nuestra base, ya desde ahí viene difícil la realización, difícil la interpretación, la dirección. Y bueno, aunado a las complicaciones que nosotros queremos, así como dice Mónica Miguel, ¿verdad? Más lo que se acumula esta semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues grandes movimientos de cámaras, mucha gente en la locación, muchos vestuarios, grandes peinados. Y pues todo eso va como que complicando y complicando, pero se vuelve un reto maravilloso en el cual ya un simple cuadro, pues a nadie nos gusta. Entonces, queremos enriquecer y enriquecer de todas las formas. Y pues cuando no lo logramos del todo, vamos con los editores y decimos ahora les toca a ustedes. Y entonces ellos tienen que meter mano también porque estamos nosotros bordando, estamos haciendo, yo creo que tru tru y punto de cruz para que esta telenovela pues tuviera ese detalle sobre el detalle y que ustedes, bueno, pues lo puedan disfrutar como lo han hecho hasta ahora. Y pues también agradecer el trabajo de toda la gente que está detrás, que definitivamente las maquillistas, los peinadores, los ambientadores, los escenógrafos, los camarógrafos, los técnicos en todos los sentidos, la gente de producción, ha logrado que pues transmine la pantalla no nada más en lo bonito y en lo que estamos haciendo, sino también en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo para que sepan que estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes vean un producto de calidad, bien hecho y con toda la pasión de muchísima gente que estamos detrás de la pantalla. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 20, 19, 18, 20, 20, 21, 20. Vamos a concentrarnos la gente de afuera, la gente de atrás. El caballo puede entrar Toño Fuerte Correle Ven Bien Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Me encontré Estirado ahí No sé mi gremio ¿Para qué sirve? ¡Pobre el caballo! ¡Pobre el caballo! ¡Pobre el caballo! que yo pudiera decir que es la mejor, porque solo así se pueden concretar este tipo de escenas que ya verán. Obviamente, pues el mejor equipo de técnico, el mejor equipo de producción, el mejor equipo de locación, los mejores directores de escena, los mejores directores de cámaras. Y son experiencias, pues es como jugar, son experiencias verdaderamente agradables, porque es algo que uno lo ve tan lejano, tan imposible de hacer, por todos los requerimientos, como son efectivamente los barcos, toda esta cantidad de gente. Tenemos una persona que también es querida, que es la que nos lleva todo lo de las armas, el que nos ayuda con todo lo que es el montaje de todas estas escenas. Entonces, bueno, es muy gratificante, muy completo y muy demandante poder hacer esto. ¡Vamos, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Adelante, Lázaro! ¡Dale, Antillano! ¡Dale! ¡Dale, Antillano! Se graba, amigos. Y se graba, córrela, por favor. ¡No! ¡No, no! ¡Vamos, Lázaro! ¡Dale, Antillano! ¡No!